Rubén Lovato nuestro colaborador oye por cierto que he visto por ahí la maga barra baja c que se ha suscrito con Prime muchísimas gracias por esas suscríos recuerdo compramos sale gratis así que dadle dadle ahí a la suscripción a ver si hacemos ya el sorteo Rubén cómo estás cuánto tiempo Marina cómo estás mucho tiempo hace bastante si hace bastante Volver oye de qué quieres hablar hoy miedo me das De fútbol De fútbol no no mi peor pesadilla No lo 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 La gente en la gente de izquierdas es la que más banderas de españa tiene La teoría de que somos los que sustentamos la venta de banderas de españa Yo tengo más por ahí yo tengo de hecho unas de estas como que como una como una jornalda de estas De banderas de españa lo 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 a los cumpleaños Por favor qué está pasando con el fútbol cuéntanoslo porque yo sinceramente leo piqué y hago Me voy a poner así a modo de capa Esto no quiero saber y me y lo quito Pues es extraño o sea no sé no es extraño para nada o sea aquí si no es extraño es gente haciendo negocio con el fútbol o sea es el fútbol Claro es que es lo que yo tenía entendido claro es lo que es extraño porque ahora tengo aquí la republicana y de repente tengo bueno da igual Como que hay una mezcla muy extraña Hay una mezcla muy extraña y si Básicamente este seño piqué Piqué que una cosa piqué si hubo un momento en que nos parecía a todos guay Si hubo un momento en el que tenía fama de un tío guay De un tío guay así como porque no es porque es un futbolista que no da tonto Claro No es tonto Pero fue por lo de Cataluña ¿no? Yo creo que fue cuando lo de Cataluña que dijo alguna cosa ¿no? Puede ser que se posicionara un poco a favor de Cataluña Y ahora Y ahora Por lo que sea Pidiendo favores al rey Ay Es que es fuerte Es que el dinero el dinero manda Porque hay o sea como que ayer hizo un directo en Twitch ¿no? Este señor A ver vamos a ordenarlo Si por favor cuéntanoslo porque yo no me he enterado muy bien Vamos a ver Ahora va a los migueros Y va a acabar yendo a cuarto milenio también Vamos nicotiza con Roma Gallardo Claro A ver la movida es La Supercopa de España se empezó a hacer en Arabia Saudí Desde 2020 creo Algo había escuchado sí Claro sí La Supercopa de España en Arabia Saudí Porque viva España Siempre La Supercopa de España para los españoles Por supuesto Claro, claro Y esto lo me dio Piqué Piqué digamos que fue mediador entre Arabia Saudí Y la Real Federación Española de Fútbol Para que fuera allí la Supercopa de España Eso es Entonces se ha llevado unos euros Por hacer de mediador Claro, ¿cómo no? Es que si no, ¿quién hace de mediador? Nadie Es que hacer de mediador para nada Es que es tontería A ver, ganando la pasta que gana esta gente ¿Tú crees que se van a levantar del sofá Por menos de un millón de euros? O sea, quiero decir Creo, si no recuerdo mal Que ha sido por cuatro O sea, que tu teoría es válida Completamente Me voy a quitar esto Que me está dando un salpullido Más de cinco minutos Me está entrando ganas de ver el hormiguero Total Que esto ya se sabía Porque ya hay noticias de 2019 En la que se decía que Piqué media Pero han salido unos audios De Piqué con Rubiales Creo que sí Rubiales Rubiales que es el presidente de la Federación Española de Fútbol Madre mía Que es el que gestiona Es que vamos Es el que gestiona los árbitros Entre otras cosas Que aquí es donde está un poco Digamos Una de las cosas que se habla Que es el conflicto de intereses Porque claro Si tú juegas en un equipo Y haces negocios Con el señor Que lleva la competición En la que tú participas Claro Expuesto así A cualquier persona Ya sabría que hay conflicto de intereses Sí No hace falta hacer una tesis Para saber que hay conflictos de intereses Claro Que si fuera Sergio Ramos Igual diríamos Vale Claro 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 Si fuese Sergio Ramos El que ha pasado todo esto Todos pensaríamos Pobrecitos Y es que Vale Hay que explicárselo lento Normal que lo hayas hecho No lo entiendo Pero de Piqué Sabes que no es sin querer Y la rueda de prensa Que hizo ayer Piqué Que por cierto Fue a través de Twitch Claro La rueda de prensa Que fue el directo de Twitch Correcto Pues fue básicamente Una rueda de prensa En la que estuvo explicando Que no hay conflictos de interés Que no Que no Que no Que os olvidéis Que esto está todo bien Que esto está todo bien Que lo he hecho por amor al fútbol Ah claro Sí, sí O sea ¿Cuál era el argumento? No Bueno El argumento es El de No hay nada ilegal Que sinceramente Yo no sé si hay algo ilegal Pero Quiero decir Pero moralmente reprobable Igual sí Claro No hay nada ilegal En que un político Se vaya a Endesa Cuando acaba su carrera Ilegal no es Pero si ese político Ha hecho que Endesa Gane más dinero Mientras él ganaba Mientras él estaba en el gobierno Pues hombre Pues hombre Ilegal no es Pero conflictos de intereses Ciertos favores Pues es un poco la misma historia Básicamente Una de las cosas que se ha Que se ha hablado Es que el Barça Si en la supercopa Que se celebra en Arabia Saudí No están el Barça o el Madrid La federación recibe menos dinero Entonces Si interesa que esté el Barça y el Madrid Y Piqué ha hecho negocios Con el señor que lleva a los árbitros Que No No se dice que 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 vayan a arbitrar a favor Pero hostia Eh Raro es Piqué Hijo mío Que sabemos que eres listo Que sabemos que lo sabes Que hay conflictos de intereses Cállate la boca Pero encima Como muy chulo Bueno pues eso Y luego como que en un momento Llegó a decir que Podría ser Que salieran audios con el Rey ¿No? Claro Es que esto lo dijo anoche Y hoy ha salido lo del audio Sobre el Rey Ah sobre el Rey Ya hubiera sido muy gracioso Hostia es que con el Rey Hubiera sido increíble Claro Eh Juan Carlos mandándote Eh Un audio de WhatsApp Juan Carlos seguro que pone Como las madres Mucho emoji Claro Emoji como compulsivamente Histérico Emoji sin sentido Emoji es además Que dices Pero donde lo ha sacado ¿No? Claro Eh Si lo que ha salido hoy Es que Piqué le decía A Rubianes Mira lo tengo aquí Es que la frase es bastante graciosa Decía que ¿Por qué no No le preguntaban al Rey? Porque tiene buenas relaciones Con la gente de ahí Con los reyes O quien sea de los saudíes Con lo que Con lo que tenga esta gente ¿No? Claro El Rey no andaba por allí Pues dile a ver Seguro que conoce Alguna puta Que Seguro que conoce Un buen sitio Para salir de fiesta Claro Ese es un poco El rollo De todo esto También le preguntaron Sobre el hecho De Claro Que Arabia Saudí Es un país Que vulnera Ligeramente 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 Los derechos humanos Ligeramente Y él básicamente dijo Ah no Nosotros Llevamos Trasladamos la oferta De Arabia Saudí A la federación Y la federación Aceptó Nosotros no tenemos culpa Nosotros solo Nos hemos llevado dinero Es que es increíble De hecho Es que lleva Todo el año Realmente habiendo Polémicas De por qué se hace En Arabia Saudí Con todo lo que está Ocurriendo Con Pues eso Con el trato que tienen Por ejemplo Hacia las mujeres Hacia los homosexuales Es como tío Hacia los trabajadores Que montaron Todos los estadios Que murieron No sé cuántos Porque las condiciones Son las que son Claro Y la respuesta Siempre es la misma Al final da la sensación De que si tienes pasta Puedes vulnerar Los derechos humanos Sí Da la sensación Sí Pero es una sensación No creas No creas Que es una realidad Es una sensación Que tenemos los pobres Claro Porque no entendemos No entendemos Lo que se siente Al ser rico Y que te la sople todo Es maravilloso Sí Están diciendo por aquí Bien por salir A exponer su postura Con honestidad Por no dejar dudas Respecto a la legalidad Mal por demostrar Que los principios morales Siempre estarán Por debajo de lo económico Claro Claro Sí, sí Bueno Básicamente eso es Pero Y que lo legal Está por debajo De lo moral En su caso O sea Está por encima De lo moral En su caso Es como No, no Esto es legal Pues ya está Me da igual Aparte Había una cosa Bastante interesante Que le dijeron Un periodista Le preguntó Pero Piqué Tú ya tienes mucho dinero No te hace falta esto Y claro Se lo puso como en bandejita Sí Para que Piqué dijera Claro, claro Por supuesto Esto lo hago Porque me gusta Para apoyar el fútbol Y es como Dios Se lo has regalado Cabrón Se lo has regalado Es como No, tío No O sea Por lo menos Sé honesto ¿Sabes? Y pues sí Es un negocio Es dinero Es otro negocio Y ya está Es increíble También había Se me acaba de decir Lo que te iba a decir La verdad Mira, están comentando Por aquí Es verdad Yo leí una vez Hace no mucho Un artículo en contexto Que en la construcción Del estadio Que se ha hecho En Arabia Saudí Han explotado a mucha gente Y de hecho Han muerto mucha gente Por las malas condiciones En las que trabajaban Es que tiene Aparte de El componente moral Del país en sí Todo lo que rodea A este mundial También está muy manchado Claro, claro Pero el mundial El mundial también es ahí Claro Sí, ¿no? Sí Pues No sé Sí Cero sorpresas Con todo O sea Cero sorpresas Con todo Y El Joder Se me ha ido otra vez Lo que te iba a decir Vaya Vaya Dos momentitos Acabo de tener De pantallazo azul El rey Piqué El rey Ah, bueno Tengo otra cosa Sobre Piqué Que me ha hecho gracia Porque claro El presidente De la Real Federación De Fútbol No solo controla Eurocopa También controla Todas las ligas Y Piqué no solo Es jugador del Barça Claro Sino que es Dueño del Andorra Fútbol Club Wow Que juega en la Liga Española Que me hace mucha gracia Que Piqué sea Dueño del Andorra Fútbol Club Es como muy obvio Es como muy obvio Es como No sé Tenía que ser ese Piqué No podía ser otro Tenías que serte De la Andorra Ahora que estás Con los Twitchers Y con los Youtubers Claro Lo más apropiado Claro Sí, sí, sí Totalmente Vamos Estaba leyendo por aquí A Rosa Diez Rosa Diez tuiteando Sánchez Castejón Defendió la Supercopa En Arabia Saudí Que es como Que vais a estar contra Vosotros mismos O sea Es decir Con tal de Con tal de insultar A Pedro Sánchez Son capaces De volverse en contra ¿Sabes? Es como Rosa Diez Pobre Rosa Diez Es que Cada tweet Es una alegría Casi Cada tweet Sí, sí Cada tweet Es una alegría Exactamente Es genético Está siendo eso Una Una Caída Bueno Caída no Porque ya no puede caer más Claro Como que Caída podía ser Hace unos añitos Pero ahora Claro, claro Ahora ya Ya está abajo Y claro Rosa Diez es de otra dimensión Están diciendo por aquí Claro, claro Están diciendo ¿Para qué queremos Dios Estendiendo futbolistas? La nueva fe Eso es así Es lo que están diciendo por aquí Gente que se dice muy izquierdas De repente Diciendo Bueno, es que no es ilegal Y es como Tío Por favor Que hemos pasado también por el rey Hemos pasado por las comisiones de Bueno, el hermano de Ayuso No está por ver la legalidad O la O la ilegalidad de eso Pero Coño, que hemos pasado por muchas circunstancias En las que tú Has defendido Que es moralmente malo Por ejemplo Con las puertas giratorias Que es un ejemplo clarísimo Como para que ahora me vengas a decir Que como Piqué te cae bien Como bueno Pues a mí que el Jiménez también me caía bien ¿Sabes? Y aquí estoy Apechugando Claro Y aquí estoy tragándome mis palabritas Y todas esas horas de cuarto milenio Que tuve tan buenas Aquí estoy tragándome mis putas palabras Que he hecho hace dos semanas Todavía mi cuarto milenio O sea, quiero decir Hace dos semanas ya no estaba bien No, no Ya no estaba bien Pero es que claro Tuve esa Carmen Porter Que además también La lía pardísima O sea, porque ahora ya se enfada Con los espectadores Cuando le mandan fotos En las que Lo que se ven No es un fantasma Es una chimenea Esto ocurre hace dos semanas Es emoción O sea Y entonces Carmen Porter Se enfada muchísimo Rollo Hemos estado buscando Y no hemos encontrado nada Y es como Vale, tranquila ¿Sabes? Solo fantasmas de verdad De vez de mandarme fantasmas de mentira O por lo menos Pon al niño en la foto ¿Sabes? Y ni que no estaba ahí Haz algo Pero Pero se enfada muchísimo Entonces eso ya está tomando Una deriva muy fuerte Uf Qué maravilla Claro Está siendo Está siendo maravilloso Eso es así Está siendo increíble Qué maravilla Qué belleza Pero sí Hay que asumir Que si encumbras a alguien Tarde o temprano Te va a decepcionar Esta es una enseñanza Muy valiosa Pasa mucho Pasa mucho ¿A ti con quién te ha pasado Lo que más? La caída más gorda De alguien Pues hombre Iker Jiménez Para mí ha sido más Claro, sí Ya estaba el ejemplo puesto Claro Iker Jiménez Fui muy fan de Melendi También Ah, hostia Claro Sí, yo los disquitos primeros También me los tragué Claro, claro Yo y luego me tragué mis palabras Y no sé con quién más ¿A ti con quién te ha pasado? Hombre, a mí me ha pasado Con mucho abusador sexual Hombre, claro Claro Estando en comedias Lo que tiene Estando en comedias Lo que tiene Que dices Este sí No Este sí No Este sí Bueno, pues nada Claro Claro Ni futbolistas Ni cómicos Ni nada Al final Lo mejor es hacerse fan De gente muerta Gente muerta Que ya sabe su currículum Claro, sí Lees algo Te gusta Y dices Bueno, voy a revisarme La biografía De esta persona De arriba a abajo Claro Y sorpresa tampoco Sí, sí, sí Están diciendo por aquí Que deberíamos hacer un club De afectados Por ser fans de Melendi Y yo lo creo De verdad también Creo que estaría muy bien Eso porque Todos hemos pasado por ahí Quien diga que no Miente como un bellaco Y es muy duro Claro Un change.org Para que vuelva a los porritos Claro También tú imagínate La gente que ahora es fan De Omar Montes Pues evidentemente Esa gente Ya os digo yo Claro, pero vamos a ver Ya os digo yo Que va mal la cosa Por favor Claro El otro día Pero de Omar Montes Ya salieron cosas Con María Pombo Y dije Uf, que esto está al caer Pero de Omar Montes Ya salieron cosas A mí ya me suena Sí Bueno, a ver Han salido Pues perlas Que ha dicho En plan A mí Elon Musk Me llamo para ir a la luna ¿No? Como mierdas así Pero claro Yo creo que eso El pavo se lo inventa Para que nos echemos las risas Además fue muy divertido Porque Lo habló también Con Mara Torres En el faro De la cadena Entonces de repente Te ves un programa serio Como el faro Con Mara Torres A voz Y te dice Pero cuéntame Cómo fue cuando te llamó Elon Musk Para ir a la luna ¿No? ¿A qué estamos jugando? Los audios filtrados De Elon Musk Y Omar Montes Próximamente En el confidencial Están diciendo Por aquí Yo encumbré a Anguita Y a Pablo Iglesias Y no me decepcionaron Anguita ya no te va a decepcionar Pero Iglesias Ojo, eh Hombre, a ver Margen hay para todo Margen hay, eh Margen hay Que nunca se sabe De verdad O sea Claro, a ver De momento Yo tengo mucha gente Que todavía no me ha decepcionado Claro Pero claro O sea, por ejemplo Si me dijeras ahora Gente que te mola mucho Y que dices Ojalá no me decepcione Que a mí eso me ocurre Yo de repente Uf Pero porque Tú piensas que te van a decepcionar Porque tú Hay un matiz que dices Ay Claro Ay Que estoy a tope Pero me voy a guardar esto Por un lado Por aquí Claro, pero Y sí, ¿no? Pero anda que O sea, ¿tú a quién admiras Ahora mismo? Un cómico Dí un cómico No, no No me metas en ese jaleo ¿Qué cómico te gusta Que crees que puede ser Un depredador sexual? Claro Esa es la pregunta Que me acabas de hacer, Marina Sí Sí Realmente sí Un director de cine Sí, claro A ver, a ver, a ver O cantante Es que no vas a poner el fútbol Es que Yo creo que ya no me gusta a nadie, Marina Cada nombre que pienso Por favor Cada nombre que pienso Digo Hostia, este tiene pinta de Cada nombre que pienso Bueno Puedo apostar Por quien creo que jamás me decepcionará ¿Quién? Yo soy el mayor fan del mundo De una persona que creo que no me Si me decepciona esta persona, Marina Ojalá digas James Rhodes De repente No, 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 no ¿Cómo que? Hombre, a ver, sería raro Quiero decir Una vez De James Rhodes Una vez asumes que es pesado Claro, o sea Que James Rhodes es como buena gente Claro, James Rhodes Lo único que te puede defraudar Es que un día digas Hostia, este tío es como un poco pesado Bueno Pero lo demás está bien A no ser que de repente Todas esas hostias Que se ha llevado en la vida Se vuelvan mala hostia Y ojo Y creemos un monstruo Tampoco lo descartaría Ay, ay, ay No, por favor Tampoco lo descartaría, eh Ay, no, pobrecito Ismael Serrano Oh, Ismael Serrano Soy el mayor fan del mundo Si hace algo malo Ismael 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 Mensaje para Ismael Eh, me quito Me quito de la vida, eh Como tú me decepciones Como tú hagas algo de eso Oye, pues Sabes que le estoy intentando liar Para que venga de invitado A un más comedia Por favor Eh, eh Marina Por favor Por favor Por favor Sí, sí, sí De hecho Eh, le escribí para este Que no puede venir Que este es este jueves En el taller de contexto Ocho y media de la tarde Está muy guay En Madrid Quien quiera venir Eh, que se venga Que mola un montón Os pongo ahora el enlace Por ahí Y mola porque De hecho Rubén Ha venido Son cuatro cómicos Dos chicas y dos chicos Dos chicas y dos chicos Perdón Y le damos como un tema De actualidad El que sea Por ejemplo Eh, Pepe ladrones ¿No? Como Otros diez Para contárselo al público Es muy divertido Y luego viene siempre Un invitado o invitada Que esta va a ser Abby Power La invitada que viene Este jueves Eh, a la que vamos Entrevistando Pues un poco Entre cómico y cómico O al principio y al final Depende como vaya la cosa Y está muy guay Y Ismael Serrano Para este me ha dicho Que no puede Pero yo creo que Le voy a liar para alguno Uf El, eh Que no me decepcione nunca Por favor O sea, sería Lo peor que me puede pasar Claro, quiero que venga Y le dedique una canción A Vox En plan Yo que sé ¿Sabes? ¿Qué canción le cantarías A Abascal? ¿Qué canción? No sé qué Molaría Fuh Es un formatazo En más comedia Pero es difícil de cojones Marina Nos habéis puesto ahí Una movida extrañísima Escribir en diez minutos Diez minutos ¿Te acuerdas la última vez Que fui? Que me tocó el tema de fútbol Además Me tocó Florentino Es verdad Te tocó el tema de fútbol Y decidí darle Hacer como que le daba Una patada a la libreta Con la mala suerte De que le di de verdad Y casi mato a vuestro invitado No, y a mí O sea Estaba Rubentón Entonces era el invitado Rubentón Entonces tú Y la libreta Pum Estábamos Rubentón Entonces y yo Y la libreta pasó A una velocidad Que si nos llega a dar en la cara Nos rompe la nariz O sea De verdad Y le dio Y le dio O sea Pasó así Entre medias de los dos O sea Pero es que yo Dije No Me voy a morir En un vasco media De repente Por culpa de un puto cómico Hablando de fútbol O sea Es que era mi destino No le he dado tan bien A un balón en mi vida Y le di a esa puta libreta Por los nervios Del formato Marina De verdad Lo pasé muy mal Yo dije Madre mía Es que me voy a morir aquí Qué horror Qué horror El apuro que me entró Digo si les llego a dar Ay Dios mío Están diciendo por aquí Yo espero que no nos decepcione Yolanda Díaz Los chicos del Maíz Hombre yo también espero La verdad No lo sé Sí hombre yo espero Claro pero yo de todo el mundo Espero que no me decepcione De todo el mundo Hostia yo hay gente Que cuando la veo Ya digo Claro pero Pero Ya pero Hasta que Hasta que Hasta que pasa Hasta que pasa es bonito Sí Hasta que pasa Yo espero que no Claro Menos de los futbolistas Es así claro Es que la gente Ahora se decepciona Porque un futbolista Ha hecho un negocio Y se ha pasado por el forro La moral Es que alucino O sea yo por eso Creo que no entiendo Muy bien este tema De la controversia con Piqué No lo entiendo Porque digo Pero no es lo que Todos esperábamos O sea No es lo que se hace En el fútbol Claro No es lo que se hace En el fútbol Es cuando Como eso Cuando de repente Marmón te suelta Una estupidez O tal Es como Es como lo que has dicho Antes PP ladrones Pues no es noticia Es tradición O sea Es ya No sorprende Gobierno del PP Spoiler Acaba en cárcel O sea quiero decir Que es como Y el que lo vea raro Pues tiene un puto problema Es que claro Exclusiva 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 Es que podría dar exclusivas Todo el rato Porque podría ir adelantando La información Todo el tiempo Claro Dice silencio Cuando fue la última vez Que alguien no nos decepcionó Después de conseguir el poder También O sea Eso es otro tipo de decepción Claro Pero esa sabemos Que siempre llega Es como la peña Que se creía Bueno Y la peña Que ahora se cree Por ejemplo Con Vox Es que va a llegar Vox Y va a cambiar todo Y o sea En plan Va a mejorar nuestra vida Todo va a ser un puto oasis Y es como Se van a decepcionar A ver Hay gente que ha votado a Vox Para Castilla y León Cuando su objetivo Era suprimir La autonomía de Castilla y León Que es como Ah bueno Claro Si si Por supuesto Bueno En Zamora salió Vox En Castilla y León Y en Zamora El alcalde es de Izquierda Unida En Zamora No sabemos Donde estamos Es Zamora Estamos puto locos Marina Es verdad Que tú eres de Castilla Os van a fusilar Un día de estos Pasan casa por casa Mira que les mola mucho Esa movida Los mando al gulaj A todos Claro Es verdad Por cierto Antes de despedirte ¿Cuándo tienes tu gulaj? Que creo que han puesto El link por aquí también Si si El próximo miércoles 27 Es el próximo gulaj Laura del Val Benny Rives El Sarruiz Que bien A las 10 y cuarto Entre a todo el barrio Las entradas en la web Del teatro del barrio El Sarruiz además Joder Que hace un montón Que no Vamos Yo no la he vuelto A ver sobre un escenario Ha vuelto La semana pasada O hace dos semanas Ha vuelto a darle tralla Y es que es la mejor Es que es la mejor Es genial Es que es genial Pues sí Pues sí Y el gulaj Que mola mucho Mola mucho Y Elsa Mola un montón Y si tenéis la oportunidad De ir a verla Seguro que está maravillosa Y además el gulaj Mola porque el público Está a tope El público rojo rojo Ahí no se andan con mierdas Hombre A ver si va a entrar Un facha despistado A un show que se llama El gulaj Ahí no defienden a Piqué O sea Ahí quiero decir Ahí ni futbolista Ni nada Ahí a lo que ve Así que ir a verlo Yo he ido varias veces Y es muy guay Así que sí Tirad pa'l gulaj Y volverás Y volverás Por supuesto Oye Rubén Pues muchísimas gracias Un día más Por estar con nosotras aquí En Hasta el Coño A ti Marina Odio eterno Al fútbol moderno Odio eterno Y muchas gracias Por resumirnos Lo del fútbol Porque si no Aquí nunca habría pasado Hacía falta un hetero Claro Hacía falta un hetero Que viniera a contarnos Que explicara el fuera de juego Muchísimas gracias Rubén Un beso Adiós Marina Adiós Chao Chao Chao